La gastronomía mexicana junto con la cocina francesa, pues son dos de las expresiones culturales que están reconocidas y en torno a su intuición en la lista representativa, lo que se reconoce justo es lo que está detrás de ella. El 16 de noviembre de 2010, la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO. Esto como parte del reconocimiento de su historia, diversidad y trascendencia en el mundo. Lo que se le reconoce es justamente que ha mantenido la base alimentaria, frijol, chile, calabaza, y desde el periodo mesoamericano, desde la base culinaria mesoamericana se ha mantenido y ha sabido sostenerla en el tiempo, claro, con sus transformaciones y con sus innovaciones, pero básicamente lo que está reconociendo la UNESCO en torno a la gastronomía mexicana es la función social que de algún modo se ha mantenido. La tortilla, el taco, los tamales, las tlayudas, las tostadas, tortas, placoyos, entre otros, la famosa dieta T de las y los mexicanos es solo una parte de la gastronomía mexicana, la cual es variada de norte a sur, de Pacífico a Golfo de México y Caribe. La gastronomía mexicana está básicamente en muchísimas áreas de la vida cultural de México. Hay comida de ofrenda, comida sobre todo, por ejemplo, la que se produce, se ofrenda, en el caso del Día de Muertos, pero también hay comida festiva, hay comida que se otorga, que se da en donación, como en el caso de las comideras en Chiapas de Corzo, que están obligadas de algún modo a que aquello que se produce se distribuya en el entorno comunitario. Esta comida rápida con relación a la dieta mexicana, o sexo de la gastronomía mexicana, es que una está pensada siempre para generar vínculo y la otra no, más bien es justamente esta calidad de rapidez que tiene, no permite siquiera el establecimiento de estos vínculos. En nuestro país, la preparación de comida nos caracteriza en cada momento, en cada celebración, incluso en funerales. La comida es un referente, un elemento que nos da identidad y nos hace únicos en el mundo. La comida básicamente está presente en distintos momentos de la producción simbólica, emotiva y festiva de todos los pueblos. Si bien se tiene esta base alimentaria, eso no implica que no hayan habido incorporaciones. Por ejemplo, hay incorporaciones hechas de los pueblos africanos a la gastronomía mexicana, y lo vemos, por ejemplo, en los fritos. Hay dulces, en el caso de Chiapaneco, en Comitán, a los que se les llaman negritos. Nuestra gastronomía se compone de platillos en los que se refleja la riqueza cultural y de sabores que se han acumulado a través del tiempo, desde la época prehispánica, que se mezcla con la colonia, e incluso las nuevas propuestas y la gastronomía contemporánea. De algún modo han permanecido y terminan siendo asumidos e incorporados a la dinámica cultural. Hay aportaciones de muchísimas comidas, si no la vemos, si no somos capaces de verla, pues nos perdemos de un universo mucho más amplio. De pronto consumimos cosas de fácil consumo, pero que no están contribuyendo a la cohesión social. Creo que nuestra base alimentaria es tan rica, tan amplia, que vale la pena promoverla, disfrutarla y seguirla manteniendo. Para Alerta Chiapas, Erick Chandoní. ¡Gracias!